Les presentamos las noticias de hoy jueves 15 de junio. La CIP condena sentencia a Zamora y denuncia falta de independencia judicial en Guatemala. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó este jueves la sentencia a seis años de prisión dictada al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, al tiempo que reiteró sus denuncias sobre una falta de independencia judicial en Guatemala. Encuentran supuesto narcolaboratorio en Alta Verapaz. La Policía Nacional Civil informó sobre el hallazgo de un supuesto narcolaboratorio en el cacerío Cejapur en Alta Verapaz, además de arbustos de hoja de cocaína. Las autoridades señalaron que policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica se encuentran en el lugar para las diligencias correspondientes. Terremoto de magnitud de 6.2 sacude la costa del norte de Filipinas, cerca de Manila. Un terremoto de magnitud 6.2 sacudió la costa del sur de Luzon, al norte de Filipinas y a unos 100 kilómetros de Manila, sin que las autoridades informaran inicialmente de daños o declararan alerta de tsunami. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el sismo de una profundidad de 124 kilómetros. Remiten a Fiscalía a recluta Nipón, que tiroteó a varios soldados para dar a un instructor. El recluta de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, que abrió fuego en la víspera contra tres soldados durante un entrenamiento con fuego real, matando a dos de ellos, fue remitido a la Fiscalía por intento de homicidio. Presuntos robamotos capturados y cinco motos localizadas. Dos presuntos robamotos capturados, la recuperación de una motocicleta robada, la localización de motos con alteraciones en el motor, chasis y placa, así como la incautación de dos motos que presuntamente fueron usadas para realizar el robo de primera en mención, es el resultado de trabajo coordinado entre investigadores de la DEC de la sección contra el robo y hurto de vehículos. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.